Será un plebiscito además que se dará sin confrontación armada con las FARC, pues ayer mismo, a las cero horas, comenzó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Todos los días me pasan las Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa, un informe sobre cualquier evento que haya sucedido con nuestros soldados y policías. Número de policías heridos o muertos, número de soldados heridos o muertos. En el día de hoy, esta mañana, me preguntaron, me pasaron ese informe. Cero, cero. Eso es algo que todos los colombianos debemos celebrar. Y están dadas todas las condiciones para que los colombianos se pronuncien libremente. Esperamos, por supuesto, que le den un sí a este acuerdo para enterrar definitivamente medio siglo de guerra y comenzar una nueva era, la era de la paz.